Capítulo 7. El pasado que arrastramos. Recordad esa Laura que vino con Max. 25 de junio, 3.27. Laura. Sabemos que va a perder un ojo. No sabemos cómo, pero lo sabemos. Es muy increíble cómo se ve, tío. Es muy increíble cómo se ve, tío. No voy a decir ni move, vamos. Ni move, voy a decir. Ni move, voy a decir. Vamos, venga. No. ¿Qué cojones? Verás. Las cosas se van a poner feas. ¿Y esa luz, tío? ¿Qué es? ¿Una linterna? Es que brilla muchísimo ella, tío. Ya se transformó. Max ya está transformado, me parece. ¿Por qué tiene ese brillo? ¿Qué es? ¿Una linterna? 25 de junio, 9.01. Laura. ¿Qué le has hecho a Max? Tampoco creo que saque mucho si me enfado. No, 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 no. No, no, no. ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley, es mi novio. ¿A dónde ibais anoche? El campamento de verano, Hackett Squarry. Ya lo sabes. ¿Qué le has hecho a Max? No. Yo pregunto. Tú respondes. La cosa funciona así. Vale. ¿Qué quieres saber? Ah, pues... Ah, ¿por qué ibais a Hackett Squarry? Max y yo somos monitores. Y una mierda. Los monitores llegan hoy. Ya te lo he dicho. Hemos llegado pronto y hemos pensado ir al campamento. ¿Por qué no fuisteis al motel, como os dije? Porque estábamos más... Más cerca del campamento y... Somos pobres. Vale, Sheriff. Hackett. ¿Espera? ¿Hackett como... Chris Hackett? No cambies de tema. ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea de lo que pasa aquí. No tienes ni puta idea. Te has metido en una mierda suprema. El tipo de mierda de... ¡Ay, mierda! Que nos matan. Y tu única opción... Es cerrar la boca y hacer lo que yo te diga. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por favor. Deja ya... De intentar intimidarme y dime... ¿Qué está pasando? Está... ¿Está Max vivo? ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué? ¿Qué? Max. ¡Eh! ¡Tú! ¡Capullo! ¿Quieres decirnos qué está pasando? ¡Max! ¡Sé que me oyes! ¡Mierda! ¡Max! ¿Estás bien? Sí. Bueno. Estoy algo dolorido. Pero más o menos bien. Camino actualizado. Tengo muchísima curiosidad... En cómo luego vuelven... ¿Por qué estoy desnudo? Vuelven de nuevo a cubrirse de piel, tío. ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Tiene que ser algo digno de ver, tío. Moviditas. ¿Qué coño ha pasado? Sí. Nuestro carcelero ha insistido mucho y ha intentado que confesara. Pero la verdad es que no ha llegado a saber que tengo que confesar. ¡Joder! ¿Qué te ha hecho? ¿Para qué hables? ¿Pinzas? ¿Cuchillos? ¿Perforadora? No. No. No me estaba torturando. ¿Quién se ha creído que es? Parece que es el sheriff de Northkill. ¿Northkill? Sí. ¡Max! ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez el mapa? Hackett's Quarry en Northkill es el pueblo. Ah. Ni la cosa mejora. En su placa dice que se llama... Va a darle ropa a Max. Muchísimas gracias, Francisco. Muy agradecido, hermano. Vístete. ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar en la semana de la moda, te lo puedo asegurar. He dicho que podáis hablar. Disculpe, nos callaremos. ¿Ah, sí? ¿Max? Oye, ¿qué has hecho con mi novia? Muy bien. Saca las manos. Venga. Porfa. Porfa. Te toca. Vamos, yo no me muevo, hablemos aquí. Venga. Oye, ¿eh? ¡Suéltame! Venga, muévete. Buen chico. Max, cálmate. Max, cálmate. Lo estás empeorando. Laura. ¿Qué coño le has hecho? Callaos. Vale. Vale. Piensa, Laura, piensa. Tiene que haber algo por aquí que puedas usar. Vale. El lavabo. Un ladrillo. Suelto. No hay algo dentro de la... Algo. Sí, cualquier cosa. Ojo, podrías limpiarte un poco, macho. Madre mía, qué ascazo, tío. Por Dios. Está absolutamente cubierta de sangre, tío. El asco. Rubén, muchísimas gracias, amigo. Gracias por esa nominación. Te lo agradezco, muchísimas gracias. ¿Vas a meter la mano, tío? Aunque tampoco me sé yo que tiene utilidad, la verdad. No me queda claro que tiene utilidad. María, muchísimas gracias, guapetona. Te lo agradezco mucho. Joder, qué rápido, tío. Tardaron nada. Tío, me haces daño. Vaya por Dios. Cuidado, Max. A ver si explotas otra vez. Max el que explota. Cuando salgamos de aquí, estás muerto, hijo de puta. Qué buen rollo. Seguro. Cuando salgáis. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué cojones quieres decir, imbécil? ¿No nos puedes dejar aquí? ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Mierda! Cuidado, Max. Cuidado, Max. Su puta madre. Cuidado, Max. A que te reventas un pie, hijo. Estás bien, divertida. ¿Qué tal ha ido? Seria. ¿Estás bien? Solo es un pie. Se curará. Me refería al interrogatorio. ¿Qué tal ha ido? Nada puede con Max. Muchos lo han intentado y no han podido. Hablo en serio, Max. Me... Me ha preguntado muchas cosas. Algunas muy específicas sobre nosotros, como... ¿A dónde íbamos? Y por qué, cómo me sentía esta mañana y... No sé. Me parece que no le ha gustado lo que he dicho. ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí. ¿Por qué? ¿A ti no? No, porque ella no está infectada. Grosero. Gracias, Diego. Muy agradecido por esa donación, amigo. Muchas gracias. Lógicamente no le preguntó porque ella no está infectada, entonces. ¿Pero qué es? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo es de noche? ¿Tiene la luna o forma random? ¿El nombre que pone en su placa? ¿No dices que se llama detectiva imbécil? Es Hackett. Sheriff Hackett. ¿Será familia de Chris Hackett? Joder, ¿de ese Chris Hackett? Sí. ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento, el señor Hackett, de Hackett's Quarry. ¿Te acuerdas? Señor H. Parece que ha pasado una eternidad. ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? ¿Una carona? No, muchísimas gracias. Gracias. Muy agradecido. Tal vez sea una especie de red de secuestro de monitores. Eso. Pero... Riñones de monitores, ojos de monitores, pulmones de monitores, corazón de monitores, bazo. Dicen, no actúa como un secuestrador. Suspicaz, una encerrona. No actúa como un secuestrador. ¿Y cómo actúa un secuestrador? Una encerrona. Reflexiva. Supongo que el sheriff Hackett no se comporta como el típico secuestrador. ¿Y cómo es el típico secuestrador, Laura? Tampoco lo hace como un policía normal. ¿Y cómo actúan los secuestradores? Coméntanos, Laura, dime. Coméntanos. Solo quiero sacarnos de aquí. Y no puedo sacarnos de aquí hasta que sepa por qué coño estamos aquí. No sé. ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? Pero tenemos... A veces las cosas no cuadran. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda en medio de la nada para siempre. Alentadora. No será para siempre. Frustrada. Anímate. Alentadora. Pero bueno, hombre. Yo si fuera el sheriff, ya aprovechaba. Me sacaba unos dineros. Me sacaba un dinero. ¿Qué necesitas? Pues mira, necesito un pulmón. Necesito un bazo. Necesito dos corazones. Unas córneas y... Un hígado. Te lo apaño yo. Ya está. Me he sacado unos dineros. No pasa nada. Estos no los da. Estos ya los dan por... No sé, desaparecieron. Ya está. No será para siempre, Max. Me sacaba unos dineros. ¿Quién no puede retenernos aquí para siempre? Para la universidad de los niños. Me parece pensar lo contrario. Hay que ser positivos. No puedes pensar así. Positivismo. Mejor que nos sacamos a la idea. ¿Y una mierda? Hay que pagar la universidad de los niños, amigos. ¿Qué es lo que queda de verano, Max? ¿En la universidad? Oye, he querido ser veterinaria desde los cinco años. Y no voy a dejar que este mierda caraculo me lo impida. Vamos a salir de aquí. Yo seré veterinaria y tú... Tú seguirás siendo imbécil, Max. Vas a... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Vas a seguir siendo tonto del culo, Max. No te preocupes. He visto la carta, Max. ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo de la uni. ¿Recordáis la que encontramos la... ¿Recordáis que encontramos la carta donde lo rechazaban en la universidad? Sí. ¿Por qué no me lo habías contado? Gracias, Diego. Muchísimas gracias. ¿Recordáis que echamos un vistazo cuando habíamos pinchado? Tus notas son buenas y tu ensayo era genial. Habíamos... Habíamos echado un vistazo a la mochila. A vender perritos, Max. Lo siento. Algo como lo siento por mentir. Hombre, ahora mismo una discusión de pareja. Ahora mismo aquí en vez de un secuestro como que no fluye. Sería un poco empático, o sea. Lo siento, Max. Es que... Esto es una mierda. Camino actualizado. No es lo peor que ha pasado este verano. Perdona. ¡Hostia! Perdona a cada vez. Perdón a haberte lo dicho. Sabes que puedes hablar conmigo de todo. O sea que acaban de... Están secuestrados y dicen... No es lo peor que ha pasado este verano. Max aprecia tu compasión. Joder. ¿Cómo será un año malo para Max? Madre mía. Bueno, ahora vamos a centrarnos en salir de aquí. Genial. Me apunto. Repasémoslo todo desde el principio. ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos con el poli. Entonces, después de chocar... Con lo que fuera eso. Sí. De hecho... Sí, ahí empezaron las cosas raras. Se comportó muy raro cuando le dijimos lo del animal. ¿Te acuerdas? Como si ya lo supiera o algo. Sí. Sí. Muy sospechoso. ¿Y si no es un poli de verdad? Bueno, no será trigo limpio, pero... Seguro que es policía de verdad. ¿Por qué? Estamos en la comisaría. Cierto, pero por aquí... No se ve a nadie más. Ah, eso es la comisaría. Sí, eso me preocupa. Todo este rollo de los Hackett... ¿Y si los dos están en el ajo? Vale. Se suponía que íbamos a reunirnos con Chris Hackett, pero... No había nadie. Y nos atacó... Algo. Y apareció el poli. No lo recuerdo muy bien. Bueno, recuerdo... Una escalera y... Un olor como a pelo mojado y... Como a perro mojado. Un collar de perro que ponía Ian. ¿Ian? Ian. Lo que nos atacó no era un perro. Era mucho más grande. Como una persona. Sí, y te atacó con saña. Lo normal sería que estuvieras hecho un asco, porque recuerdo muy bien cómo te clavó los dientes y te desgarró. Lo más raro de todo... Es que no tengo ni un rasguño. ¿Qué? Eh, pregunta estúpida, ¿te acuerdas? ¿Antes de perdernos? De perderte. Ya, sí. Antes de eso, yo estaba en plan... Mira la luna. Qué grande, qué bonita. La luna llena en el bosque. Y tú dijiste, Max pasa una vez al mes. Sí, ¿y? Pues eso. Ya sabes. Hombre es lobo. Luna llena. ¿Qué? Y sí. Eh... Vale. No. Basta. Solo digo que tal vez sea posible... Que fuera un hombre lobo. Se te ha ido... La puta olla. 23 de agosto. Laura. Casa de la piscina. ¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Yo dije exactamente lo mismo. Vale. ¿Tienes alguna idea mejor? Zombies? Vampiros? Bichos extraterrestres? ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene esta gente con limpiarse la cara, tío? Pero visteis que traza de cara llenos completamente de sangre coagulada, tío. Es el puto asco, tío. Por Dios, que eso huele, tío. Y... La... Hostia, coge una... Algo, tío. Una camiseta. Hazte así a la cara, tío. Hazte así. Que estás comiendo sangre coagulada de un... Picharraco, tío. ¡Uy, qué asco, tío! Vale. Mira qué traza de cara el colega. ¿De verdad os parece tan descabellado? Con toda la mierda que hemos visto, Nick. La cosa del tejado. Yo creo que esto explicaría muchas cosas. Dylan. Intento tener la mente abierta, ¿vale? Es como una de tus historias. ¿Por qué esto es distinto a tus historias? Eso... Eso no son más que cuentos de campamento. Tiene que haber una explicación racional para todo esto, estoy seguro. Pues no estabas tan racional cuando separaste mi mano del resto del cuerpo. ¡Tú me lo pediste! Y si sufres una mordedura, amputa el miembro con premura. ¿Qué? Habéis hecho bien. ¿Ves? Si hasta el poema lo dice. Es más complicado de lo que piensas. Oye, déjame acabar. Luego podrás decidir si me crees o no. Me da igual. Pero te conviene escucharme. Los días se nos hacían muy largos. El poli nos daba comida y nos dejaba ducharnos. Pero aparte de eso, no lo veíamos mucho más. Max y yo hablábamos mucho. Sobre todo lo que había ocurrido esa noche. Intercambiábamos teorías conspiranoicas. Gracias, Diego. Muchas gracias, amigo. El poli del campamento, el accidente, el bosque, la cosa del sótano, lo que le ocurrió a Max. Lo repasábamos todo una y otra y otra vez. Y nada tenía sentido. Solo sabíamos que teníamos que huir. 12 de julio. 2053, Laura. Comisaría de Northkill. Ya no lo soporto más. No está tan mal. En el campamento se comerá igual. No, no puedo soportar seguir encerrada aquí. Así. Eso es, chungo. Tenemos que salir de aquí. Lo que necesitamos es un plan. No paras de repetirlo. Y han pasado semanas. Avisa cuando tengas uno. Eso no me ayuda mucho, Max. Te estás olvidando de algo. ¿Qué? Pues del pequeño detalle de que cabe la posibilidad de que sea un puto hombre lobo, Laura. ¡Baja la voz! Entonces, Di, ¿qué quieres que hagamos? Salimos de aquí y corremos por los bosques hasta que me transforme en un monstruo y te mate y te coma y luego siga corriendo yo solo con cachitos de ti entre los dientes. Vale, vale, ya. Vayamos poco a poco. No sabemos si eso es lo que está pasando en realidad y no lo sabremos hasta que salgamos de aquí. Vale. Yo entiendo que solo tenemos dos opciones. Ser amables y ponerlo de nuestro lado. ¿Para que nos deje libres? O... Intentar pillarlo con la guardia baja y escapar. Audaz, hay que huir. Curiosa, y si nos lo ganamos, ganártelo. ¿Cómo te lo vas a ganar, tío? Ganártelo. Llevas semanas encerrada y vas a ganártelo ahora. Au, hay que huir. No seré amable con ese gilipollas más tiempo del necesario. Vale, bien. ¿Cómo? No lo sé. ¿Lo noqueamos? No... Laura, eso solo pasa en las películas. Si le das a alguien en la cabeza, lo matas o le causas un daño cerebral permanente. No lo noqueas. Bueno, es lo que hay. Ya. Eh... Decidida. Nos fugamos. Dubitativa. No le abrimos la cabeza. Vale. Pues nos fugamos. ¿Nombres en clave? Si los usamos, yo me pido trueno dorado. En serio, Max. Vamos a hacerlo. Vale. Hagámoslo. Vale. Vamos a hacerlo así. La próxima vez que te abra la celda para que te laves, tú atacas. Lo tiras al suelo y... Le quitas las llaves del cinturón. Lo arrastras a la celda. Lo encierras y abres la mía. Y luego le robamos el coche y nos largamos de aquí a toda pastilla. Vale. Bueno. Pero eso no es un plan. ¿Sabes? Es lo mismo que decir huyamos con más palabras. No. No se lo esperará. Lo pillaremos totalmente desprevenido. No sé yo. No veo yo el plan muy trabajado, eh. Te digo, eh. No veo yo el plan muy trabajado, amigos, eh. Os digo. Vamos. Ahora. Ah, ah. Cuidado, cuidado. Ah, ah, ah. ¿En serio? Ah. Hostia, qué lamentable. Eso ha sido muy lamentable, tío. Ha sido muy bueno, tío. Ha sido muy bueno. Ah, ah. Que me manca. Ha sido muy bueno, tío. Eso ha sido muy bueno. Hay que decirlo, eh. Hay que decirlo. Cuando le he cogido. Ah, ah, ah. Que me mancas. Que me mancas. Eso ha sido muy lamentable, tío. Ha, ha sido, ha sido muy bueno eso, tío. Ha sido muy, muy bueno, tío. Muy bueno. Ha, ha sido muy bueno, tío. Genial. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, tío. Oye, ¿y mi ducha? Max, puto amo, tío. Mucho, mucho. Max, puto amo, tío. Eso ha sido. Que te quites la puta ropa. Que te jodan. Retrocede. Max, ¿qué está pasando? ¡Alájate de él! Ha sido un poco triste ahí el mask, eh. Ha sido muy bueno, tío. Ha sido muy simpático. Ha sido simpático en plan guay, tío. Ha sido muy simpático, tío. Va a verlo, va a verlo. Va a obligarle a verlo. La va a obligar a verlo. Claro. Para que disfrute del espectáculo. Estate quieta. ¿Quieres ser veterinaria, no? Pues mira y aprende. ¡Suéltame! No te lo vas a creer. Hasta que lo veas por ti misma. Claro. Pues la próxima vez pregúntame, tío. ¡Oh, joder! No te acerques mucho. Sí. Adelante. ¿Cuál es tu posición? Cambio. Mierda. Yo estoy terminando aquí. Caré en 20. Cambio. ¿Qué va a pasar? Vale. Te lo diré. No va a ser bonito. No te preocupes. Volveré al amanecer. ¿Me vas a dejar aquí? No pasará nada. Pero no te acerques. Tiene muy mala cara, Max, tío. Intenta escapar. Intenta escapar. No, 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 no. No voy a escapar a ningún lado. Quiero ver todo el percal, vamos, de pe a pa. No, no. Escapar me importa un pito, la verdad. Dice Cínica. Dime qué sientes. Compasiva. Estoy aquí. Vamos a ser un poco compasivos. Tranquilo, Max. Estoy aquí. ¿Cómo estás? No lo sé. No me encuentro bien. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Hace calor. ¿Tienes calor? Estoy pegada a un tubo de la calefacción, así que frío no tengo. Aléjate, ¿vale? Estás demasiado cerca. No tengo mucho espacio para moverme. Seguramente la que le ataca, la que le araña va a ser Max, seguro, tío. ¿Max? Le va a atacar, le va a atacar y va a perder el ojo. ¿Max? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, la transformación mola un huevo, eh, tío. Ahí está. El ojo. Claro. Tiene todo el sentido. 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 ¿Cómo se liberó de unas esposas en una tubería? No entiendo ¿Fue agujero de guión o cómo fue? Pregunto No parece que haya nada aquí No Y en nuestra... Oye, por cierto, ¿para qué valía...? ¿Qué es esto? Mientras el pueblo de Northkill dormía A la bruja del bosque llorar se oía Los cuerpos se pudrían Los lobos a cazar salían Y aún así el sheriff, nada Poema gracioso Dice, esto no deja de ser un bulwark para el sheriff Hackett No parece ser la primera vez que encierra a alguien legalmente Yo creo que se ha liberado de la propia hostia Pero... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? No entiendo yo... No entiendo yo cómo se pudo soltar de la movida, sinceramente No entiendo yo la movida De cómo se puede soltar de la tubería ¿Que se rompió la tubería? Joder, menuda mierda la tubería, macho Bueno, vamos a pasársela Se la pasamos ¿Qué da en la tubería? ¿Pero no la ataca al ojo? Hombre, yo creo que... No sé dónde da, sinceramente No sé dónde da, sinceramente Yo vi el zarpazo en el ojo Pero yo no vi que tocara la tubería Tendría que verlo otra vez No lo sé, pues que esté equivocado El carro Si tenemos la rienda nos sentimos más seguros Tenemos el control Usamos la determinación para tomar decisiones Es valiente, pero imprudente a veces Muchos buscan refugiarse en carros Pero quizás algunos no son tan seguros como creemos Vale, hay varias puertas ¿Qué es, conde? Moviditas Cerrado A dar vueltas por aquí Como te lo hais Documento ¿Qué escondes, Través? Carta de Ceci de Sista Una carta que le pide a la persona del podcast Extraño pero interesante Que dejen de investigar Hackett's Warrior Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un ordenador Desapariciones Desaparecidos Desaparecidos Recordad que había desaparecido una pareja Haciendo senderismo Me lo han quitado todo Mártalo ¿Hola? ¿Hola? Vaya pista Más fácil imposible ¿La fecha es su cumpleaños? Perros desaparecidos Gatos desaparecidos Señoros desaparecidos Ann Radcliffe Cabello castaño Ojos grises verdes Edward Benson Vistos por última vez Haciendo senderismo Unos 8 kilómetros al norte de Northkill En la senda Los Hackett Si alguien los ha visto Que se pongan en contacto Con la comisaría de la policía Northkill 555-07-107 Pero solamente hay Sí, solamente hay Parece que solamente te deja Y si modificas la vista Nada, solamente ves los Vale, no puedes leer nada más No hay ningún calendario Ni nada absoluto por ahí Hay una fotografía aquí Que está dada vuelta Aquí, ¿qué es eso? Una especie de nevera Pequeñita Y... No sé, no parece que haya Mucho más, la verdad No parece que haya mucho más Aquí no dice ninguna fecha Ni nada absoluto Travis Hackett No, no dice nada No dice absolutamente nada Vale, había una escalera Me parece, ¿no? Sí, había una escalera Vale, aquí no había Absolutamente nada más Porque había, si no recuerdo mal Tres puertas Y estaban todas cerradas O sea, que... ¿A qué hora es el evento de Capcom? A las 12 de la noche Era española Todavía falta, todavía falta O sea, a las 12 de la noche Era española Y si no me equivoco Dura como media horita Me parece Vale, encontraremos algo de info Por aquí Pues muy bien Tampoco ha sido muy complicado O sea, que la chica está infectada Sí, sí, claro Sí, sí La chica está infectada Eso quiere decir que cada luna llena Se transforma A Laura Si tenemos la opción Le metemos un escopetazo En cuanto podamos No os preocupéis Que es muy mona Y muy maja Y muy... Muy buena chica, ¿eh? Pero, a ver Si tengo una escopeta Y me va a atacar Le meto un escopetazo En... En el pecho Que la reviento La destruyo Entre ella y yo Vamos, yo de toda la vida Luna llena 7 de julio 7 de julio del 65 ¿Cómo se pega la cámara, tío? Se pega muchísimo Hay escenas donde la cámara Está excesivamente cerca Del personaje, tío Uy, llega un momento Que solo ves el cuello De la chica, tío Es... Es como muy cerca Demasiado cerca El no por La verdad Madre mía Windows 98, tío Podcast extraño Pero interesante Dice Capítulo 7 Despacho del sheriff Un episodio del post Que hace extraño Pero interesante Que investiga Los fenómenos Otronas sobrenaturales Dedicado a la bruja De Hackett Quarry Vieron ante la bruja De Hackett Quarry Para siempre Como nosotros Salvo en la parte De sucumbir De todo ese Bla, 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 bla Nosotros somos Más investigadores Que cazadores ¿Agentes? Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno Según el periódico local The North Key Gazette Algunas pacas de heno Se prendieron fuego En la noche del estreno Y el incendio Se extendió rápidamente Antes de que se dieran cuenta Todo el lugar Estaba en llamas Incluidos La directora Del espectáculo Y su Del espectáculo Esto no da para más Ni yo tampoco Necesito dormir Vea, aguanta Max Aguanta ahí Como un campeón Amigo Vale Vale Entonces el agujero En la pared Puede que sea Para guardar El agujero En la pared Puede que sirva Para guardar La Claro Vale Es que si no ¿Qué otra utilidad tenía? No tenía Ninguna otra utilidad ¿Este qué? Bueno A este ya lo doy por visto A ver si me entiendes Es que me va a comer un ojo Me va a comer el otro ojo A ver Morir no voy a morir O sea que Si me acerco Me vuelvo a hacer la jugada Hola Max ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Bueno Max está entretenido Ahí Está Está entretenido Pues nada A echarnos un sueño A echarnos un sueñete Venga A dormir Descansa Bonica Una loba En el armario Ni no ni no Ni no na Esa mano Guarro Te podría preguntar Lo mismo ¿Por qué no has oído? Tenemos que hablar De algunas cosas ¿Como cuáles? Por ejemplo Si me vas a explicar De una puta vez ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque podría estar Llegando a casa Y no lo estoy Porque quiero ayudar A Max Y podría ayudarte A ti Pon las manos Contra la pared El sheriff Respeta tu decisión ¿En serio? No quiero discutir Pero Ni yo ¿Feliz? Voy a hacer café ¿Qué es esto? Una lección Mira Día 29 Día 29 24 de julio 16 horas Laura Comisaría Has hecho un buen trabajo Limpiando El ojo Es más difícil Hacerlo que estudiarlo Sobre todo Cuando nadie te ayuda Tú eres la médica Médica De animales Y no No lo soy Y probablemente Nunca lo seré No creo que salgamos de aquí ¿Sabes? Que sepas algo No es que lo sepas ¿Sabes? ¿Qué? No soy Esto no es lo que parece Tienes que ser más específico Max y tú Estáis metidos en tantos problemas Como yo No queremos Herir a nadie Solo intentamos Sobrevivir Como todo el mundo No mucho Vamos a acabar con esto Para siempre ¿Vamos? Sí Vale Bien Lo entiendo Deja que nos vayamos Y buscaremos ayuda Esa no es mi idea ¿En serio me estás pidiendo ayuda? No lo vas a hacer por mí Lo vas a hacer por Max Y de paso me ayudas A ver si eres tan lista ¿Qué es esto? Información ¿Y qué significa? Léela El plenilunio la luna alcanza Y la bestia sale Y la bestia sale de matanza A los corderos al matadero Llevará Te acecha Pero del agua clara Oirá Tiene miedo del agua Y si consigue maldecirte Con plata al primero Dale muerte Antes de que la luna llena Pueda menguar A la bestia que te maldijo Tendrás que matar Ya no sufrirás La maldición más Ni la luz del plenilunio Temerás Sí Sigue leyendo No No me voy a coger el arma No Y si sufres una mordedura Amputa el miembro del torso Con premura Quizás tu alma maldita salves Antes de que sea demasiado tarde ¿Ya lo vas entendiendo? Pues no es mucha información Y Francamente Es una mierda ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé Pero es todo lo que tenemos Mata al hombre lobo Que te mordió Y te curarás Usa plata Y hazlo en luna llena Sí A mí me parece más claro así Si es que puedes matarlo Que va a ser difícil Quiero curar a Max Es más complicado De lo que crees Estoy infectada Claramente Claramente Es decir Nosotros si queremos Quitarnos la maldición Tenemos que matar a Max Ese es el marrón Espera Como Max Me ha dado en el ojo Yo también estoy infectada No Tienen que ser mordiscos Ah Bueno anda No arañazos Vale Pues hubiera esta agua Que no se hubiera puesto Mira a Max ¿Estás seguro? Max Bastante seguro ¿Y cuál es el plan? ¿Ah? Ahí es donde entras tú ¿Yo? Sí Por tus estudios Ni los he empezado Eres mi mejor opción Es que llevo Tanto tiempo detrás de este lobo Que empiezo a dudar De que exista Quizás no importa Porque Habrá otra forma Aunque no lo creas Hay ciencia detrás Si tú eres de ciencias Oye Volveré mañana por la mañana Mientras piénsatelo ¿Suficiente? No me creería Ni una palabra De lo que dice Si no lo hubiera visto Si no fuera un puñetero Hombre Lobo Le creo Yo le creo No me estarás diciendo Que confías en él No he dicho eso Digo que le creo Sobre lo Del hombre lobo No sobre lo de la ciencia No sé qué oculta Es un poli corrupto Y mentiroso No hay que creer Lo que dice ese cabrón Mira Que le den Él podría haberlo arreglado Vamos a salir de aquí Y arreglarlo nosotros ¿Laura? ¿Sí? Vi lo que pasó Lo de tu ojo Ya ¿Cómo está? No está Bastante mal ¿Cómo está tu ojo? No está Lo siento mucho No está Te quedaste con él No está No eras tú Sé que no eras tú Lo sé Pero lo era Te curaremos Max Lo prometo Día 46 10 de agosto ¿Qué están aquí? ¿Quiénes? Los monitores Que no vinieron ¿Cómo lo has perdido? Bobby me lo dijo Me contó que habías desguazado un coche Fue hace tiempo Y supuse el resto Mierda ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder, Travis Siguen aquí Estás fatal Mordiste a uno de ellos, Chris ¿Qué cojones iba a hacer? Fue él ¿Qué es eso? Fue el hermano, tío Fue el hermano, tío Fue el hermano Duerme Me has disparado Se lo diré a mamá A bala de plata ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlos aquí Ya se me ocurrirá algo Tal vez si hubieras hecho tu trabajo No habrían estado en el campamento Si hubiera hecho mi trabajo Estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? ¿No te acuerdas de los excursionistas Y de aquel periodista? Mierda, Travis ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone que estamos Juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho Mejor hablamos allí El que hay que ventilar Para librar a Max Es al hermano Al señor Arch ¿Qué pasa? Travis estaba aquí Hablando con alguien ¿Y? Con Chris Hackett ¿Ha venido a sacarnos? No Es el hombre lobo Max Chris Hackett Es quien te mordió En el sótano del refugio Me cago en... ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que Si lo hubiera pensado Yo... No lo hiciste Ahora tiene sentido Por eso el coche de Chris Estaba aparcado allí Travis lo protegía Por eso nos siguió Y por eso no mató Al hombre lobo del sótano Porque era su puto hermano Todo encaja Pero si fue Chris Quien me mordió entonces Tenemos que matar a Chris Sí, es lo que hay que hacer Así te curarás Joder, Laura ¿Piensas lo mismo que yo? Mañana saldremos de aquí Cogeré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett Me parece un buen plan ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Laura está mal! ¡Laura! Día 58 22 de agosto Pero clávala por el lado bueno Por Dios ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí Está un poco patatieso Se ha quedado Dice... ¡Oh! 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 Camino elegido ¡Pero besala algo, hombre! ¡Por Dios! Tengo que irnos Mientras duerme Madre de Dios Pecholata, colega Bueno, este Podrían haberle dejado en el suelo Algo Se va a levantar alguna tortícolis El hombre Le puso Le puso la La moderna ¿Qué pasa? He oído algo No, aún puedo Viene de detrás de esa puerta ¿Por Dios? ¡No, estoy haciendo ello ¡Los Tendrían las ¡Peroight Viene de detrás de! ¡Er, ¡Peroullo! 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 ¡Beroullo! ¡Peroullo! Aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Los hace él ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Hey, me acabo de dar cuenta Libertad No, Max No hasta que Chris Hackett muera Y no nos queda mucho tiempo Lo sé, tienes razón, pero... Sigue siendo una victoria, ¿no? Lo celebraremos cuando termine Vamos a Hackett's Quarry a acabar de una vez Ahora Casa de la piscina Al campamento Dejé a Max en la isla Me parecía el mejor lugar Porque estaba rodeado de agua Ya está Fin de la historia Por favor Todos a la vez, no Espera ¿La isla? ¿Nuestra isla? ¿La que está en medio del lago? Sí, por Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos Joder Y el que estaba El que los atacó allí Era Max Bueno, si no ha metido las narices Donde no debían Seguramente estarán bien Meter las narices Donde no debe Es la especialidad de Jacob De Jacobo Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Pero O sea que Max Está en En la isla El que atacó A Laura Isla de Hackett's Quarry Está en la isla Vale A mí el juego me está pareciendo Interesante Hombre No es que esté pareciendo Interesante Es que Este capítulo Es lo mejor del juego Hasta ahora Básicamente Tarda muchísimo En arrancar Luego una vez que la cosa Cambia Es que cambia hasta de tono Parece otro juego Básicamente Es que empieza muy mal El juego Empieza muy mal Horriblemente mal Horriblemente mal Fatal Y el cambio en este episodio Es más que evidente El juego tenía que haber sido Así todo el episodio Todo el juego Pero es que Los cuatro primeros episodios Cinco primeros episodios Son horribles Son horribles Son Un puñetero desastre Un puñetero desastre No tienen nada Ni aportan nada Ni son divertidos Ni son Horribles Horribles Son horribles Lo que pasa Que no puedes hacer No puedes hacer Que un juego arranque Al episodio 7 Tío No puedes hacer Que un episodio Arranque En el episodio 7 Tío Uf Dolor Corre 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 Buah Esta no ve un pimiento Tío No ve un cagao Métete al agua Métete al agua Tío Métete al agua El diseño de la criatura Mola mucho A mi me gusta mucho El diseño de la criatura Tiene un rollo Me mola Me mola Me mola Es muy mal rollo Tío Da muy mal rollo El bicho Muy mal rollo Muy mal rollo 23 de agosto No era un hombre lobo Era Kaylee Hackett La hija de Chris Sí Lo que yo maté No era una chica A no ser que Se convirtiera en una Al morir Cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max No te ha matado? Ah 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 Buah La mordió Tío Que no sé Ve que se cae encima de él Y tal No sé qué Pero no sabía que lo había mordido Tío Voy a pecho descubierto Si estoy mordida Estoy mordida Ya está Tío Está infectada No nos queda tiempo Ah Es que ahora está infectada El refugio en el ojo No cuenta para transformarse No Tiene que morderte Al parecer Lo explica ahí Que tiene que morderte ¿Qué tenemos aquí? Nuevo Nuevo huésped Huelo bien ¿Verdad? Vamos Muerde Venga Jacobo Jacobo Llamaré a la policía Suplica Jacobo Suplica Por favor Por favor Soltadme Vale Yo no quería que pasara esto Por favor Por Dios ¿Por qué no me decís nada? Oh Oh Es que Es que queréis dinero Porque Mi padre tiene mucho Mucho dinero Bueno No tanto Pero puede conseguir Supongo Por favor Soltadme Por favor Lo siento mucho No me cago en la Madre mía Bobby te destroza Joder Un pedazo De charraco De tío Madre de Dios Will Ayutani Construyendo mundos Mierda Joder Joder La anciana Te gusta Entrometerte Metiéndote En donde no Te llaman No creas Todo lo que oyes En fin Ya que estás aquí Veamos Que me has traído Esta vez El carro Si tenemos Las riendas Nos sentimos Más seguros Tenemos Tenemos El control Usamos La determinación Para tomar Decisiones Valiente Pero Imprudente A veces Muchos Buscan Refugiarse En carros Pero Quizás Algunos No son Tan seguros Como nosotros Creemos Y ahora La pregunta Es muy Increíble Como se ve Gráficamente El diseño De esta señora Es muy heavy Si, si Por supuesto A ver Me verás Unas cuantas veces Más Antes de amanecer Te espero Con ganas Si sigues El camino Correcto Claro Y aquí empieza El capítulo 8 Que como digo Uno Digo lo otro Este capítulo Muy bien Este capítulo Muy bien Si señor Como digo uno Digo lo otro Este capítulo Muy bien Ha estado interesante Tiene rollo Y a la historia A ver La historia Bueno Es un poco Bueno Fumada Pero bueno Como este tipo De juegos Ya sabéis Lógicamente Con por donde van Los tiros Una historia Fantástica Hombres lobo Historias Ya sabéis Maldiciones Y fantasmas Pero Este capítulo Muy bien Este capítulo Mucho Mucho mejor Mucho mejor Pero si es cierto Que Tío Que el juego Arranque en el capítulo 7 Poca broma Poca broma Pero Este capítulo Muy bien Si señor Este capítulo Me ha gustado mucho Las cosas como son